Música 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 Si quieres que no te olvide Si quieres que te recuerde Cántame un lindo sonario Música Que no muere Si quieres que no te olvide Si quieres que te recuerde Cántame un lindo sonario Música Que no muere No me llores No me llores No me llores No me llores No porque si no No me llores En cambio si tú me cantas Yo siempre vivo Y nunca muero En cambio si tú me cantas Yo siempre vivo Y nunca muero Tengo diego Y todavía no me llores No me llores Pero no me llores Yo siempre fui Y también Yo siempre voy Lo siempre voy Usted Gracias.